¿Por qué dejó a mi mamá que se enfermara? ¿Esto es por qué está preguntando a mis creencias? Sí. Váyanse adelante, ahorita nos alcanzamos. En la palabra de Dios dice que en Isaías 53, 5 dice, Por tus heridas fui almacenado. En Isaías 41, 10 dice que hace así que no temas porque yo estoy contigo. No te afliges porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. En Santiago 5, 16 nos recuerda que la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Qué dice eso? Que hay esperanza para tu mamá. Pues tú como sabes. En la palabra de él, de Dios. ¿Puedo orar por ti? Pues, pienso, sí. Ven. ¿Qué ves eso? No es que sentaba eso. No hay problema, me encanta ayudar. Aquí, curranos antes que estemos tarde. ¡Oye, chata! Amén. Hace algunas semanas atrás, empezó a asistir una familia al culto de inglés que vienen desde Friendswood. Este, la abuela de él asistió por muchos años a la iglesia, la hermana Reyes y los tíos de él vienen al culto del inglés. Y el domingo pasado, el domingo pasado, él estuvo y cada vez que él viene, me dice, pastor, ¿quién le platicó a usted por lo que yo estoy pasando? Le dije, ¿y por qué me dices eso? Dice, porque cada domingo que he venido es exactamente lo que yo he necesitado. Ahora, la verdad que nadie me ha platicado nada de lo de él, pero Dios conoce todo de su vida. Ahora, le digo lo siguiente, le digo eso porque hace cuatro semanas o más bien hace dos meses, cuando nosotros, cuando yo preparé esta serie, yo no tenía idea, yo no tenía idea, no me había cruzado por la mente. Incluso era lo menos que yo pensaba que iba a venir este huracán en el área de nosotros, que iba a haber otro huracán allá. Para que usted vea que este tema de hoy se llama preparado para ayudar a otros. Y entonces, usted vio en el video, cuando Willy le está preguntando a Brittany la situación de su mamá y ella le lee algunos versículos de la palabra de Dios. Y yo en esta mañana quiero enseñarle que usted y yo debemos de estar preparados para ayudar a otros. La Biblia dice en Clesiastes, la Biblia dice en Clesiastes capítulo 3, que todo debajo, que todo tiene su tiempo. Todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar. A veces es tiempo que otros nos ayuden a nosotros, pero ahora es tiempo que nosotros ayudemos a otros. Déjeme repetirle, a veces es tiempo de que otros nos ayuden a nosotros. Ahora nos ha tocado que la mayoría de nuestras casas no sufrieron nada. Es tiempo que usted entonces ayude a otros. Dios, anoche yo me encontré con uno de los hermanos de la iglesia, anoche me encontré con los hermanos de la iglesia y me dijo, mire pastor, esta es la verdad. Yo acabo de perder mi trabajo antes del huracán, el trabajo se había escaseado, no tengo trabajo. Dijo, tengo necesidad, mire, tengo necesidad, pero la verdad pastor, hay gente que tiene más necesidad que yo. Porque usted y yo hermano tenemos necesidad, pero la verdad hay otros que tienen más necesidad que nosotros y Dios quiere usarte a ti para que tú ayudes a otros. Diga conmigo Dios, Dios, es tiempo que yo ayude a otros. Dios, entonces note bien que el pasaje que vamos a leer en esta mañana se encuentra en el libro de Job. Si usted está, la mayoría de ustedes están familiarizados con la historia de lo que le pasó, de lo que le aconteció a Job. Job estaba pasando por pruebas en su vida y perdió todas sus posesiones. Job no sufrió un huracán, al contrario, vinieron diferentes tormentas. Todas los camellos, los animales, incluso, incluso Job perdió a sus 10 hijos. La Biblia dice que él tenía 7 hijos, o sea 7 hombres, 7 varones y 3 hijas. Y en un día Job perdió todas sus posesiones, sus negocios y también en la casa donde sus hijos estaban celebrando fiesta. Se derrumbó la casa y en un día hermano perdió todas sus posesiones, perdió lo que más él quería que eran sus hijos. La historia dice que al final Dios restauró el doble de todo lo que él había perdido. Y si Job fue capaz de ayudar a otros personalmente por lo que él experimentó, Dios también a usted y a mí nos va a regresar lo doble. Y Dios también a usted y a mí nos va a regresar lo doble. Porque el Dios de Job es el Dios de nosotros, por lo menos es el Dios mío. A mí después de, ay Dios me regresó lo doble. Gracias a Dios que nomás me dio una esposa, no necesito otra. Amén. Algunos de ustedes, Señor que sería que le regresó lo doble. Amén. Y entonces mire Job la Biblia dice que tenía tres amigos, por lo menos que aparecen en la Biblia, por lo menos creo que tenía más, pero aparecen tres amigos. Y el pasaje que yo le voy a leer, el pasaje que vamos a leer esta mañana, no son palabras de Dios, son palabras de Zofar que viene, y le dice, le expresa esto a Job. Y entonces yo quiero decirle hermano, que la Biblia dice que Dios a ti y a mí, nuestras palabras o de nuestra boca salen palabras de maldición o salen palabras de bendición. Diga conmigo Dios, que de mi boca salgan palabras de bendición. Esta semana nosotros hemos ido a ayudar al Mainland Mall, hay gente que el Salvation Army está dando algunas cosas, el miércoles dieron gift card, ayer la mayoría de la gente que fueron pensaban que iban a dar, no daban. Y nos dijeron ayer que llegáramos a las nueve y media para una vez más de decirnos exactamente cómo íbamos a ayudar a la gente. Y algunos de la iglesia fueron conmigo. Y me senté a un lado de los que están organizando todo, me senté a un lado de los que están organizando todo, y ahí vamos a empezar y vamos a orar. Y cuando estábamos por empezar, se acerca una de las organizadoras y le dice a los que están organizando, oiga, ¿pueden hablar con la señora que está recibiendo la gente en la entrada? ¿Alguno de ustedes puede hablar con ella? Lamentablemente era una hispana. Y no, no era ninguno de aquí. Gracias a Dios, si no yo me hubiera levantado, yo me lo he hecho ahorita. Váyase para la casa. Y entonces le dijeron, ¿y qué necesita que hablemos con ella? Dijo, porque desde ayer, yo no sé a quién se le ocurrió sentarla allí, porque cuando entraba la gente ahí, dijo, y si viera que es bien negativa. Está diciendo, corriendo a la gente que no necesita nada, que para qué están llegando. Y está diciendo que aquí no está nada organizado. Mire, desde ayer todo lo que sale de ella es negativo y negativo, y ya la vimos. Y dijo una de ellas, no se preocupe, es de mi iglesia, no voy a decir qué iglesia era, pero es de aquellas iglesias. Dijo ahorita, y el otro dijo, no, yo la conozco ahorita, para cuando menos pensé, ya la habían quitado. Porque en tiempos de necesidad, no necesitamos gente negativa, no necesitamos gente, hermano, que le eche agua, necesitamos gente que crea en Dios, gente que dé palabras de ánimo, gente que sepa que hay un Dios que está con nosotros. Y si Dios nos ha ayudado, Dios va a ayudar a otros. No estamos solos, no estamos desamparados. Tenemos un buen, buen, buen Padre. Amén. Entonces, mire lo que, mire lo que el amigo de Job le dice, y es lo que yo quiero usar esta mañana para animarlo a usted, que usted y yo debemos estar preparados para ayudar a otros. Leemos, Job capítulo 11, versículo 13 al 19, mire lo que él le dice. Si tan solo preparas tu corazón y levantaras tus manos a Dios, o porque está refiriendo a Dios, y si levantaras tus manos a Él en oración. Vamos, léalo. Si tan solo preparas tu corazón. Nueva vida, si tan solo preparas tu corazón y levantas tus manos a Él en oración. Si abandonas tus pecados y dejas atrás toda iniquidad, entonces tu rostro se iluminará con inocencia. Serás fuerte, estarás libre de temor. Olvidarás tu sufrimiento. Serás como el agua que corre. Tu vida será más radiante que el mediodía. Y aún la oscuridad brillará como la mañana. Tener esperanza te dará valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. Te acostarás sin temor. Y muchos, y muchos buscarán. Entonces, la verdad, la verdad es que los amigos de Job se acercaron a Job y pensaban que Job estaba pasando por lo que estaba pasando porque había pecado. Si usted ha leído el libro de Job, ellos vinieron de alguna manera, sí, para ayudar a Job, pero pensaban que Job había pecado. Y yo quiero decirle, hermano, que si usted ha pecado, usted necesita arrepentirse, pedirle perdón a Dios, pero no todo lo malo que nos sucede viene porque pecamos contra Dios. Algunos sí. Algunos pasas por lo que pasas porque andas en malos pasos. Pero si tú andas en malos pasos, mire lo que la Biblia dice. Entonces, esta mañana yo quiero enseñarle a usted tres pasos para que usted y yo estemos preparados para ayudar a otros. Número uno, si usted y yo vamos a ayudar a otros, usted tiene que entender que la oración es muy esencial para ayudar a los demás. Déjeme decirle. Diga conmigo, quizás yo no pueda ayudar a todos. Vamos, dígale, quizás yo no pueda ayudar a todos, pero sí puedo ayudar a alguien. Mire, hermano, ¿cuántos de ustedes pueden orar por todo el mundo? No eche mentira. Si no puede orar a las once de la noche, ¿cómo va a orar por todo el mundo? ¿Cuántos de ustedes pueden orar por todo el mundo? Mire, la verdad, no tenemos tiempo para orar por todo el mundo, pero por lo menos sí podemos orar por una persona. Amén. Entonces, diga conmigo, la oración es muy esencial. Entonces, si usted vino esta semana a la oración, yo los felicito a algunos de ustedes, Dios los bendiga, por lo menos llegaron un día, pero otros hermano no se faltaron ningún día, vinieron todos los cinco días a esta semana que tuvimos de oración. Entonces, entonces, usted quizás pensó, el pastor preparó esto porque iba a venir a Hidogo. Hermano, yo ni sabía, era la semana anterior que Hidogo iba a venir. Entonces, yo quiero recargar una vez más usted, que la oración es muy importante, muy esencial, si nosotros vamos a ayudar a otros. Déjeme decirle por qué la oración. Cuando usted no ora, es usted el que está trabajando. Pero cuando usted ora, es Dios el que está trabajando. Y Dios puede más que tú, y Dios puede más que yo. Dije, Dios puede más que tú, y Dios puede más que yo. Entonces, mire lo que dice su amigo Zofar Ajo. Dice, si tan solo preparas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración. Yo no sé de dónde él sacó esta idea de levantar sus manos a Dios en oración. La Biblia dice en Éxodo capítulo 17, Éxodo capítulo 17, que Moisés le dijo a Josué que fuera a pelear contra los amalecitas. Y la Biblia dice que Moisés subió al monte y con él Ur y Aarón. Y la Biblia dice que cuando Josué estaba en el valle, estaba peleando contra los amalecitas. Usted ha leído la Biblia, la Biblia dice que cuando Moisés levantaba sus manos y él sostenía sus manos en alto, la Biblia dice que Israel prevalecía, Josué ganaba la batalla, pero Moisés se cansaba. Y cuando Moisés se cansaba y él bajaba sus manos, los amalecitas ganaban. De tal manera que Aarón y Ur vieron, ellos vieron lo que estaba pasando y ellos detectaron cuando Moisés levanta sus manos, Josué avanza. Cuando Moisés tiene sus manos levantadas, el pueblo derrota más enemigos. Pero ellos empezaron a ver que cuando Moisés se cansaba, avanzaba el enemigo. Por lo tanto Ur y Aarón se pusieron a un lado de Moisés, les sostuvieron las manos y como les sostuvieron las manos, Israel ganó la batalla. Hermano si a usted no se le ha prendido el foco, la oración es la que le va a dar la victoria en cada área de su vida. La oración es la que va a cambiar su matrimonio, la oración es el que va a cambiar el corazón de sus hijos. Entonces como Moisés también nosotros somos débiles, nos cansamos. Pero hermano el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para que usted y yo levantamos no solamente nuestra voz a él, sino que levantemos nuestras manos y por lo menos le digamos Señor gracias por tu misericordia y nosotros interceder por otros que Dios les ayude. Vamos póngase de pie, levante sus manos y lo primero que haga abra su boca y dígale Señor gracias, vamos póngase de pie, póngase de pie. Yo sé que acaba de levantarse, a lo mejor alguno de ustedes se desvelaron, abra su boca, levante sus manos. Lo primero que diga es Señor gracias porque hasta aquí me has ayudado, gracias porque me has protegido, gracias por tu misericordia. Dios, Job le dijeron si preparas tu corazón y levantas a él tus manos, vamos levante sus manos a Dios. Al levantar las manos es señal de redimiento, es señal de victoria. Padre en el nombre de Jesús gracias, gracias, gracias. Ahora yo quiero que tú ores por nombre, por alguien que tú sabes que está en necesidad, alguien que se le inundó su casa, alguien que fue afectado. Vamos ora por nombre, así como Job oró por otros, así tú y yo esta mañana oramos. Padre oramos por los de Dickinson, oramos por los de Lamarck, oramos por los de Texas City, oramos por los de Houston, oramos por los que hoy están siendo afectados en Florida. Padre en el nombre de Jesús levantamos nuestras manos, levantamos nuestra oración a favor de las personas que han sido afectadas y oramos Señor que tú proveas, oramos que tú les ayudes, oramos Señor que tú les ayudes. Padre ayúdalos, ayúdalos Señor. Nosotros hace nueve años no sabíamos qué hacer pero tú nos ayudaste, tú mandaste la ayuda que íbamos a necesitar cuando más la necesitábamos y nosotros oramos en el nombre de Jesús que tú mandes la ayuda a cada una de estas personas cuando más la necesitan. Esta mañana aquí hay personas Señor que no sufrieron efectos del huracán pero tienen diferentes necesidades, hay cosas que están pasando en sus vidas, en su familia y necesitan tu ayuda Padre en el nombre de Jesús. Yo declaro lo que dice tu palabra, vamos declárelo Dios para ti no hay nada imposible, Dios para ti no hay nada imposible, oramos que tú ayudes a cada persona que llegó esta mañana también aquí a la iglesia por cualquier necesidad, sea que esté enfermo, sea que hay un problema en su matrimonio, sea que necesita trabajo Padre en el nombre de Jesús, oramos que tú ayudes al que tiene necesidad aquí esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos denle un aplauso a Dios y dígale Señor gracias. Yo creo que usted le puede aplaudir mejor que eso. Tome su lugar. Ahora porque levantamos nuestras manos, levantamos nuestras manos cuando el niño, ya le he explicado yo esto, cuando el bebé está en casa y llega el papá lo primero que es que levanta su mano para que lo carguen cuando nosotros levantamos nuestra mano le estamos diciendo a nuestro Padre Dios Padre cárganos, ayúdanos, levantamos las manos porque cuando el policía va a arrestar a alguien le dice levanta las manos Dios gracias en esta mañana usted no va a salir esposado pero esta mañana levantamos nuestra mano Señor nos rendimos a ti y la señal más grande que a mí me encanta el boxeador hermano se acabó todavía ni dictan quién ganó y los dos levantan la mano vamos levante su mano declare Dios es el que me da la victoria David dijo Dios tuve a diestras mis manos para la batalla mis dedos para la guerra entonces yo no sé por qué usted levanta sus manos pero yo levanto mis manos declarando que mi Dios Él me va a levantar, mi Dios me rindo a Él y Dios me va a dar victoria en cada área de mi vida y de mi familia yo declaro victoria sobre mis hijos, declaro victoria sobre mi matrimonio en el nombre de Jesús yo declaro victoria sobre usted declaro un espíritu de avance, de victoria yo declaro que usted no va a tener un espíritu negativo que usted no va a tener un espíritu de derrota sino que usted va a avanzar porque la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó vamos declare conmigo yo soy más que vencedor yo soy más que vencedor yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó entonces la mejor manera que nosotros podemos ayudar a otros es primero orando orando ¿sabe por qué? porque cuando usted no ora usted se carga con los problemas de la gente y usted no puede ni con los suyos ni con la gente entonces Dios si puede la Biblia dice en Job 42 10 después de haber orado Job por sus amigos el Señor le hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de lo que antes había tenido y entonces hermano si Dios escuchó la oración de Job a favor de sus amigos Dios va a escuchar su oración y yo oro en el nombre de Jesús que usted le crea que Dios lo va a prosperar a usted de nuevo yo declaro que usted le crea a Dios que Dios te va a regresar lo doble de lo que antes habías tenido entonces diga conmigo la oración es muy esencial la segunda cosa si usted y yo como iglesia vamos a ayudar a otros usted tiene que entender esto el arrepentimiento hermano es muy importante si nosotros vamos a ayudar a otros el arrepentimiento y mire lo que le dice su amigo en el versículo 14 Job si abandonas tus pecados y si dejas atrás tu iniquidad mire lo que dice aquí Job ahora él está diciendo esto porque él piensa que lo que Job está pasando lo ha pasado porque había pecado usted que ha leído la Biblia hermano había pecado Job si o no déjeme repetirse muchos de ustedes no lo han leído Job había pecado si o no lo que estaba pasando era un castigo de Dios sobre él si o no el enemigo lo había atacado si o no entonces a veces lo que tú pasas no es porque Dios te está castigando no es porque hay un juicio de Dios sobre ti es porque el enemigo viene a robarte a quitarte entonces tú debes de detectar cuando es el enemigo y también debes de detectar cuando es por tu culpa porque a veces también es por nuestra culpa déjeme explicarle se acuerda cuando Jonás Dios lo manda a Nínive y Jonás se sube en una barca y en vez de ir hacia Nínive se va hacia Tarsis y la Biblia dice que cuando iba a Tarsis se levantó un huracán yo le digo un huracán se levantó una tormenta y entonces oiga hermano que estaba que estaba haciendo Jonás cuando se levantó la tormenta bien dormido bien dormido en paz me acostaré y así mismo dormiré que la tormenta y entonces hermano los 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 marineros oiga empezaron a tirar todo y que la tormenta no se calmaba y entonces uno dijo aquí anda alguien mal diga conmigo aquí anda alguien mal díganle que está a su lado esperamos que no sea usted entonces mire sin ellos saber percibieron sospecharon que alguien andaba mal en la barca y entonces hermano anduvieron a buscando yo no sé cómo le haría oiga y que allá está uno abajo dormido y entonces van con Jonás y la Biblia dice que cuando lo echaron de la barca qué pasó con la tormenta se calmó ojalá que la tormenta es que están viniendo no es por causa suya porque si no yo voy allá arriba del puente y lo he hecho allá arriba del puente ahora lo que le estoy diciendo es que en el caso de Job lo que estaba pasando no era porque él había pecado era el enemigo en el caso de Jonás si era porque él estaba en rebelión y estaba en desobediencia y entonces tú debes que entender hermano que cuando tú estás en rebelión y en desobediencia te va a venir lo malo no porque Dios quiera porque tú le abres la puerta al enemigo para que él te ataque el ataque a tu familia ahora déjeme explicarle bien esto se acuerda cuando Jesús le dijo a sus discípulos súbanse a la barca y pasemos al otro lado la Biblia dice que iban a la iban a la área de Gadara donde estaba el endemoniado Gadareno y la Biblia dice que se levantó una tormenta en la en el mar se levantó una tempestad ahora pregunto porque se levantó la tormenta cuando Jonás porque Jonás estaba mal porque se levantó la tormenta cuando los discípulos iban a Gadara porque hermano el enemigo quería detener el avance de ellos y la Biblia dice que cuando Jesús llegó dice que él reprendió la tempestad y hubo calma y hubo paz y entonces hermano mucho antes muchas veces el diablo el diablo no sabe lo que Dios va a hacer el diablo no sabe los pensamientos que Dios tiene para usted el diablo no sabe entonces el diablo hermano va a querer detener tu avanzar porque vienen tus victorias más grandes porque viene la bendición más grande de Dios para ti entonces lo que usted tiene que decir y aún si usted no ha pecado usted tiene que decirle a Dios Dios perdóname Dios perdóname vamos a leer una vez más lo que le dijo su amigo ponmelo ahí por favor dice abandona tus pecados hermano si usted ha estado pecando abandone sus pecados deje atrás toda su iniquidad y luego mire lo que le dice lo que le dice su amigo no solamente abandona tus pecados deja atrás tu iniquidad porque si tú haces eso si tú te arrepientes si tú abandonas tus pecados tú dejas atrás tu iniquidad entonces tu rostro iluminará con inocencia no hay mejor hermano que levantarse en la mañana y no hay nadie que condene tu conciencia no es es bonito levantarse y no estar pensando quien vería lo que hice se dará cuenta mi esposa se dará cuenta el pastor hermano aunque no se dé cuenta tu esposa el pastor Dios sabe lo que has hecho entonces es bonito levantarte y ver tu rostro en la mañana y estar híjole hoy que nadie ojalá pero qué bonito cuando tú abandonas tú le pides perdón a Dios dice tu rostro se iluminará con inocencia y luego dice tu vida será más radiante que el mediodía el sol brilla lo fuerte el mediodía entonces cuando tú abandonas tus pecados no hay nada que te condena hermano tu luz va a brillar dice aún la oscuridad brillará como en la mañana mire que es importante cuando tú andas pecando hermano tú no tienes confianza de pedirle a Dios que te ayude incluso mire cuando tú pecas ni tienes confianza de pedirle perdón a Dios si Dios ya lo sabe entonces para qué lo escondes pídele perdón a Dios y abandona y deja atrás tu iniquidad y no solamente a veces no le confiesas a Dios cuando tú pecas cuando tú pecas cuando andas haciendo el mal escúchelo bien no tienes la confianza no solamente de pedirle a Dios ni siquiera le puedes pedir a Dios por otros porque el diablo viene y te condena mira, mira, mira para qué le estás pidiendo a Dios pídele perdón todo lo que andas haciendo entonces el primer paso es abandona tus pecados y deja atrás tu iniquidad mi pregunta para usted cuántos necesitan que Dios te perdone que Dios te limpie vamos dile a Señor no tienes que levantar tus manos pon tu mano en tu corazón dile a Dios examina mi corazón vamos abre tu boca dile a Dios examina mi corazón si hay cosas Señor que yo he permitido en mi mente en mi corazón como Job yo quiero abandonar Señor yo quiero dejar atrás mi pecado yo quiero que mi rostro brille con inocencia Padre no solamente eso que mi vida sea radiante como el mediodía que aún en la oscuridad brille como en la mañana Padre en el nombre de Jesús límpianos 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 Padre en el nombre de Jesús limpia nuestra mente limpia nuestra mente limpia nuestra boca limpia nuestro corazón Señor nos arrepentimos te pedimos perdón Señor en el nombre de Jesús Señor escucha nuestra oración perdónanos límpianos que podamos caminar delante de ti Señor perdonados y no solamente perdonados sino justificados en el nombre de Jesús y todos decimos ahora porque es importante esto si alguna vez usted ha ido con un juez y el juez dice estás perdonado no hay nadie que te pueda acusar y entonces hermano cuando usted camina en la justicia de Dios no hay nadie que no hay nada que te condene entonces tú te puedes acercar confiadamente a Dios entonces como nunca antes hermano Dios quiere que usted y yo caminemos en justicia que usted y yo caminemos en arrepentimiento porque Dios quiere usar a nueva vida más entonces usted y yo tenemos que caminar en santidad si tú no estás casado y has estado fornicado o deja de fornicar o cásate déjeme repetirle si usted tiene un noviazgo si tú estás viviendo con alguien que no es tu esposa no es tu esposo o arreglas bien las cosas o hazte responsable pero la Biblia dice que entre nosotros no debe la fornicación hermano es que soy así me dicen algunos es que soy débil así eres débil si eres débil si soy débil es que aviéntate un ayuno de 40 días a ver si vas a a ver si y si usted hermano si usted tiene a su esposa y a su esposo usted ya debe cerrar sus ojos y que sus ojos sea solo para su esposa y su esposo yo tengo que hacerle así porque mis ojos están así entonces yo tengo que hacerle así y así amén porque el enemigo va a querer usar cualquier cosa para detenernos a nosotros pero no lo vamos a permitir dije no lo vamos a permitir vamos ore conmigo padre en el nombre de Jesús santifica nueva vida limpia nueva vida si usted vino el viernes de eso oramos el viernes padre haz de nueva vida una casa de limpieza limpia nueva vida empieza conmigo el pastor limpia nueva vida limpia los líderes limpia los papás a las mamás vamos aleve su oración a Dios dígale a Dios Dios haz de nueva vida una casa de limpieza porque queremos que nueva vida como nunca antes sea una casa de oración Señor y que en el nombre de Jesús tú hagas los milagros que quieres hacer en el nombre de Jesús si usted lo cree diga amén diga padre Dios que mi rostro se ilumine con inocencia que mi vida Señor sea más radiante que el mediodía que aún en la oscuridad brille como mi vida como en la mañana entonces Dios quiere que su vida brille para la gloria de Dios entonces si vamos a ayudar a otros la oración es esencial el arrepentimiento es esencial y número 3 la última la fortaleza de Dios hace toda la diferencia si es que vamos a ayudar a otros hermano la fortaleza de Dios es lo más necesario esencial si vamos a ayudar a otros mire lo que le dijo su amigo a Job Sofar le dice serás fuerte y estarás libre de temor si cuando Dios te fortalece hermano tú serás fuerte cuando Dios te fortalece estarás libre de temor mire lo que le dice serás fuerte y estarás libre de temor tener esperanza te da valentía sabe que es valentía hermano que no no importa lo que esté pasando Dios está conmigo y vamos a avanzar en el nombre del Señor mientras aún algunos se acobardan mientras aún se echan para atrás usted y yo nos echamos para atrás porque no solamente tenemos esperanza el Señor nos hace fuerte y somos libres de temor en el nombre de Jesús y entonces hermano cuando Dios te fortalece su amigo le dijo estarás protegido y descaranzarás seguro hermano yo oro que usted entienda que Dios es nuestro protección y si Dios con nosotros nosotros podemos descansar seguros dice te acostarás sin temor y porque si eres fuerte y porque eres libre de temor y porque Dios te llena de valentía muchos buscarán tu ayuda muchos buscarán tu ayuda mire hermano si usted está pasando por un problema matrimonial ¿a poco usted le va a ir a pedir ayuda a alguien que su matrimonio se está deshaciendo sí o no? ninguno de nosotros hermano mire si usted es pasando por una enfermedad mire yo un día fui al hospital a orar por alguien y porque yo iba a orar hermano porque yo iba a orar ni se estaba muriendo ni tenía cáncer ni tenía cáncer y llegó otro a la misma hora que yo llegué y le dijo oye yo empecé a tener los mismos síntomas que tú yo ya estoy para morirme mire el que estaba enfermo ni se estaba muriendo ya lo iban a llevar ya lo iban a mandar para la casa y llegó otro y le dijo los síntomas que tú tienes yo los y ya el doctor pregunto cuando tú tienes necesidad ¿a poco te vas a acercar a alguien que está peor que tú? hermano si tú te acercas a alguien que está peor que tú perdóname no le quiero llamar tonto no le quiero llamar burrito no sé que no tengo las palabras no se acerque a alguien que está en peor condición que tú ignorante ahí está hermana por favor ahí está ahí está la palabra la hermana me la dio no sea ignorante dígale que te hace la hermana por favor no sea ignorante vamos dígase por favor no sea ignorante qué bonita manera de decirme no seas burro no seas no sea ignorante hermana Dios la bendiga Dios la bendiga se me fue la sabiduría me entró la ignorancia pero usted Dios la bendiga hermano cuando tú necesitas ayuda tú te vas a acercar a alguien que te pueda ayudar cierto o no entonces hermano yo estoy aquí para decirle que Dios es alguien al cual tú te puedas acercar y él te va a ayudar porque si hay alguien que tiene fuerza si hay alguien que tiene provisión si hay alguien que tiene paz Jehová es Shalom Jehová es mi paz Jehová es mi provisión Jehová es mi victoria hermano la fortaleza de Dios es lo que va a hacer la diferencia para que usted y yo ayudemos a otras personas y cuando Dios te fortalezca entonces Job mire lo que le dice su amigo a Job tú serás libre de temor tú serás fuerte la esperanza te dará valentía yo oro hermano que como nunca antes de usted sea valiente en el nombre del Señor te acostará sin temor y muchos te buscarán muchos buscarán tu ayuda muchos buscarán tu ayuda entonces yo oro que Dios te fortalezca y que muchos vengan a buscar la ayuda suya y la ayuda mía ahora escuchen escuchen mire hay gente que se te va a acercar que no tiene necesidad ahora tampoco les digas esto tampoco le digas esto ahora hace un mes que estuvo Hidogo hace un mes que estuvo Hidogo llegaron unos africanos alguien les dio el nombre de él que aquí estaba de su país y vinieron y entonces nosotros pensábamos que ellos venían porque lo iban a invitar a predicar y cuando estábamos ahí en la junta uno de ellos dijo yo soy nigeriano pero vivo en Estados Unidos y Dios me ha mandado a Nigeria que levante yo no sé si dijo mil o diez mil guerreros de oración así dijo el nigeriano dijo y Dios me mandó a África a juntar medio millón de dólar y entonces yo estoy yendo esto y yo estoy viendo Hidogo a ver cómo reaccionar un nigeriano viviendo en Estados Unidos diciendo que Dios lo mandó allá a su país para juntar medio millón de dólar y yo estoy yo estoy esperando a ver que Hidogo le va a decir dijo tú vives en Estados Unidos y vas a ir a juntar el dinero allá no le dijo eso y entonces le dice él y al primero que le vine a pedir es a ti o sea a él y yo me y yo me fui que ellos ellos entienden su idioma que ellos entienden la hermana me dijo hermano usted le entiende todo a Hidogo en esa hora me entró la ignorancia me entró la ignorancia del inglés yo me quedé sentado ahí yo me quedé sentado y entonces cuando ya se fueron cuando yo se fueron le dije Hidogo porque le dijiste lo que le dijiste porque Hidogo le dijo mira yo conozco las personas claves que te pueden ayudar y luego le dije porque le dijiste dijo porque uno no sabe cuando la cosa es de Dios no lo desanimó no le dijo nadie te va a ayudar dijo la verdad va a batallar porque en mi país los pastores en la iglesia ellos están sospechosos de nuestros de nuestro agente que viene de Estados Unidos y va a pedir dinero estás en Estados Unidos nos vienes a pedir porque no fuiste a pedir a Estados Unidos y dijo pero si esto es de Dios no hay nadie que lo pueda parar no lo desanimó yo hubiera sido no comprende no comprende no comprende no comprende tu inglés no entiendo yo le hubiera dicho mire disculpe yo ya tengo un amigo en Nigeria ahora porque le digo esto hermano porque va a llegar gente que realmente no tiene necesidad entonces no lo desanimes ora por ellos entonces tú tienes que tener el discernimiento para saber cuándo extender tu mano porque a veces hermano nosotros cerramos nuestra mano por la gente que se aprovecha mire la verdad hermano si hay gente que se aprovecha si hay pero hay gente bien sincera ahora que yo estuve ayudando allá yo le hacía la pregunta a la gente a ver que sufriste que te pasó que te pasó por ejemplo ayer una señora me dijo mire mire señor la verdad a mí no me pasó nada lo único que necesito es ropa para yo no necesito para eran bien sinceros llegó de todo pero el miércoles me tocó uno desde que llegó se sentó y le dije de dónde vienes mi amigo estoy viendo en las calles estoy viendo en las calles le dije y ok qué le pasó a tu casa me dijo así hermano brother hermano dijo me entraron doce pies de agua hermano a nadie le entró doce pies de agua y yo no yo no lo quise desanimar yo aprendí a ver qué pasó qué pasó le dije y cómo llegaste aquí cómo llegaste aquí dijo hermano no solamente me entraron doce pies de agua se me inundaron mis dos carros y luego le dije pero cómo llegaste dijo no te digo que estoy viviendo en la calle que llegué caminando hermano la verdad a esa persona no le pasó nada no le pasó nada pero ayer hermano escuché vez tras vez testimonios de gente de color que yo aunque hubiera estado ahí me mandaban a mí todos los orientales y me entraba el espíritu de ignorancia y no les entendía nada lo que me decían le dije por qué me mandan los chinitos a mí y yo lloraba que yo fuera mi intérprete allí entonces así es como usted puede ayudar ore por las personas que usted sabe hermano que han sido afectadas entonces yo quiero animarle yo quiero animarle que esta semana usted vaya a la tienda y compre tarjetas de 25 dólares tarjetas de 25 dólares al amor usted puede comprar de 50 y busque quizás usted no pueda comprar miles pero por lo menos puede comprar una por lo menos puede comprar una y busca una persona que tiene necesidad dale una tarjeta de 25 dólares o dale una de 50 ahora por qué le digo que le dé la tarjeta porque usted no va a tener el tiempo para comprar el mandado y usted no sabe lo que realmente ellos necesitan entonces compre una tarjeta de gasolina de 20 dólares de 25 dólares compre una tarjeta de 25 dólares de walmart de kroger donde usted quiera y vaya con alguien y dígale nosotros hemos estado orando por ti mi familia y yo nuestra iglesia y de mi familia nosotros queremos darte ojalá que esto te ayude un poquito mira hermano eso le va a ayudar a esa persona y luego y luego ore por ella ayer ahí donde fui a ayudar la señora dice váyase con el pastor váyase con el pastor y llegó una señora llegó una señora llegó una señora y le dije en inglés ma'am how can I help you what do you need dijo yo no necesito nada lo que yo necesito que usted ore por mí en estos días nadie me había pedido que orara por ella le dije en serio dijo si es lo único que yo quiero ore por mi pastor y ahí donde estábamos padre en el nombre de Jesús yo te pido que tú ayudes a esta señora yo te pido que tú la sanes hermano no fue a pedir lo único que fue a pedir fue a pedir oración entonces a lo mejor tú pues no cuando de los 25 dólares ora por las personas Dios a través de esta persona le dijo a Job serás fuerte serás libre de temor la esperanza te dará valentía estarás protegido descansarás seguro te acostarás sin temor y muchos buscarán tu ayuda entonces yo oro que Dios a nueva vida Dios te levante y que muchos vengan a buscar nuestra ayuda que muchos vengan a buscar nuestra ayuda que muchos vengan a buscar nuestra ayuda nos van a buscar que muchos nos van a buscar la ayuda que muchos Gracias.